El examen era separado que venía. Sí, el martes. ¿Querés que nos juntemos el sábado? No, mejor no, mejor no. Vale. ¿Cuál es? ¿Qué onda el viernes? ¿Vas a ir al estrellero? No, no puedo, porque el martes es lindo. Bueno, vamos, la próxima. Che, Pablo, escúchame. Me acaban de avisar que el parcial se pospuso para la semana que viene. Así que, nada, tranqui. No hay que estar tan apuradas. Este es un pollo, hasta el mar. Oye, el ratón. No hay que estar tan apurada. Es como, no hay que estar tan apurado. Como, no hay que estar tan apurada. Vamos a apoyar, como. No, no hay que estar tan apurada. No hay que estar tan apurada, como. Mire, es increíble. Come, no hay que estar tan apurada. ¿Se acostumbran en un río? ¿Qué es el álbum de estos marques? ¿Se encontró un río? ¿No me ubic Squee? ¿No? ¿No? ¿No me ubicó un río? ¿No me ubicó un río? ¿No? 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 Yo no sabía que venías. No sabía que venías. No, no hay nada. No sé, las cosas se dieron así y no sabía que venías. Yo no venía, no me iba a decir nunca. Pero qué sé yo. O sea, pensé que las cosas se dieron en nuestra manera, no sé. Sí, pero pintó así. Sí, lo sé yo. Sí, lo sé yo. Sí, lo sé yo. Sí, lo sé yo. ¿Estuvo bien? Sí, hace bastante. No sé. ¿Qué pasó? Nada. Che, bueno. No. No entendí nada la otra vez. Me quedé como flayada. ¿Por qué no? Claro, como que yo fui. Estaba con el chabón. Sí, no sé yo. Un pelotudo, ¿no? Sí, sí, sí. Como que te podría haber dicho, aunque sea algo. Sí, sí, sí. O sea, como que llegó a las dos al encuentro, tipo. Y, o sea, no hay nada que ver, tipo, nada que ver con vos. Está todo bien entre nosotras. Pero el chabón... La re flayó. Tipo, la situación en sí, no importa quién haya sido. Sí, como que a mí me importaba más, igual quedarme bien con vos, tipo, charlarlo con vos. Me dio como una cosa, viste, tipo. Sí, 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 sí. Yo como ahí, yo quedé como re... Dios mío. Pues, smile on our face, Well I'm sure she's got a pretty face. But no world no, And this is a big place, Your hands are mine! No sé cuál es el de aquí No sé qué es lo que es ¿Cómo andas? Bien. ¿Vos? ¿Tú bien? ¿Sí? Sí, tú bien. Yo quería hablar con vos porque estuve pensando todos estos días que me corté mal y fui un tarado. Sí, qué sé yo. Y no, quiero que nos veamos otra vez. Ya estoy bien, pero estoy como medio ordenado a otro y estoy viendo a otra persona. ¿Con quién? ¿A quién estás viendo? ¿Quién es? ¡Ey, uno! ¡Ey, uno ya! ¡Ey, uno ya! ¡Ey! ¡Ey, uno ya! ¡Ey, uno ya! ¡Ey, uno ya! ¡Suscríbete al canal!